Ok, familia, esto es Burning TV, Mad Channel, ya tú sabes, Badest TV Around, Pure Fire, estamos con Cachafaya Sound, Little Dark, Dress, Herbal Nick, aquí bien acompañados como siempre, para hablar un poquito de lo que es el Sound System y la escena madrileña actualmente. Ante todo, muchas gracias por estar aquí presentes, un poder estar con vosotros, sí señor. ¿Como Cachafaya tenéis regularmente La Mala? La Mala es el primer sábado de cada mes y es una sesión normalmente gratuita que hacemos en el barrio de Aluche, en la que se suele petar bastante, suele haber cachahondeo, suena de butis, el garito, y en el que hacemos también Nochebuena y el Día de Reyes, ¿sabes? Y también queríamos hablar un poquito con Little Dark, el proyecto que tienes de La playa en tu boca, que ahora se transforma en La noche en tu boca, que estás con Gastón también y Elisi, y bueno, en verano fue la cosa bien y que como se presenta un poco este nuevo proyecto. Ahora hemos cambiado de garito, ha cerrado lo que era la playa, un sitio de aire libre, ya no es factible. Nos vamos a Villaviciosa, un garito grande de 700 personas, muy maqueado, con proyecciones y demás, y vamos a empezar a ver qué tal funciona allí. Sacáis trabajos nuevos, Dreju tiene la de Classics y Big Toons, que acaba de salir, y también Dark tiene un nuevo proyecto, Rollout 4. A la peña le va a molar porque son un Big Toon tras otro, ¿sabes? De la peña que esté más metida va a conocer casi todos los temas, ¿sabes? Pero también peña de fuera, que no esté metida en el rollo del reggae, pero le mole el reggae, es un amistad también muy fácil de escuchar. Y Little Dark, ¿qué nos cuenta de su Rollout Vol. 4? Pues un amistad de danza, de temas nuevos, de lo que está saliendo ahora, 2012, y 60 minutitos, 60 temas, mezcladito bien, y a ver qué tal se da. Para mover bien el cuerpo, ¿no? Después del Roots & Colters, un poco de fiesta. Si más de Roots hago, las que suelo hacer son de Roots, pero me mola también sacar una de danza, de vez en cuando. Sí, señor. Recordamos que todo esto está disponible en descarga gratuita, en el blog de Cachafaya. Pues ya un poco para acabar, queríamos hablar un poco con Cachafaya Sound, the king of the danza, you know, that play style, un poquito, ya que estamos con un sound system y en otras ocasiones es lo que hablamos. Que nos contéis un poquito en este mundo de los dat plays, pues, cómo empezasteis, qué grabasteis. Pues lo primero que grabamos, lo grabamos además de, lo tostábamos en vinilo. Chucky Star, al Newton, a Cacho y a Marcia Griffith. No, fue espectacular antes que a Marcia Griffith. Nada, y ahí seguimos grabando todo lo que podemos. También es un vicio caro lo de los dat plays, ¿sabes? Está claro, pero también es una pasión, ¿no? Claro, pero también es reconfortante, ¿sabes lo que te digo? Y es ahí. Pues esto ha sido todo, esto es Barning TV, Cachafaya Sound, Little Dark, DJ3, El Barnik. Un gran placer estar.